Hola, buenas noches a todas. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Trabajo y energía, selectividad física de Andalucía, año 2018, examen reserva B, opción B. Es, por lo tanto, el último problema, el último ejercicio de trabajo y energía de este año. Apartada, un bloque de masa M tiene un peso P sobre la superficie terrestre. Indique justificadamente cómo se modificaría el valor de su peso en los siguientes casos. Y, si la masa de la Tierra se redujese a la mitad sin variar su radio. Y Y, si la masa de la Tierra no variase pero su radio se redujese a la mitad. Apartado B, un bloque de un kilogramo de masa asciende por un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. La velocidad inicial del bloque es de 10 metros segundo menos uno. Y el coeficiente de rozamiento entre las superficies del bloque y el plano inclinado es 0,3. Determine mediante consideraciones energéticas Y, la altura máxima a la que llega el bloque. Y Y, el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. G igual a 9,8 metros segundo menos dos. Bueno, el apartado A, como siempre, es de teoría, pero es un poco más aplicada que en otras ocasiones. Es menos rollo. Podríamos contestarlo directamente. Si la masa se reduce a la mitad sin variar el radio, el peso se va a disminuir también a la mitad. Y también el apartado I, I. Si el radio se reduce a la mitad, como está al cuadrado en la ecuación, el peso se multiplicará por 4. Pero bueno, vamos a demostrarlo matemáticamente que yo creo que queda bastante mejor. Peso 1, el peso que tendrá las primeras condiciones, será igual a G por la masa de la Tierra, masa del cuerpo y raíz de la Tierra al cuadrado. En las segundas condiciones, fijaros que es todo igual, nada más que la masa del cuerpo se divide por 2. Masa dividido 2. Y ahora dividimos peso 2 entre peso 1, es decir, esta expresión entre esta otra expresión. La ponemos aquí y como es evidente se van un mogollón de cosas, que lo único que queda es un medio. Por lo tanto, si despejamos peso 2, será igual a peso 1, que pasa aquí multiplicando, dividido 2. Es decir, que el peso se divide por 2, como ya habíamos pensado. La otra modificación. El radio disminuye a la mitad. Bueno, pues peso 1 igual que antes, G, M, T, M, R de la Tierra al cuadrado. Mientras que ahora el radio pasa a ser la mitad. En vez de ser radio y la Tierra, ponemos 0,5 radio y la Tierra todo al cuadrado. Dividimos de nuevo peso 2 entre peso 1. Se van un mogollón de cosas. Y queda solamente abajo 0,5 al cuadrado. Es decir, 0,25. Despejamos peso 2. Y sería igual, 1 partido 0,25 es 4, 4 por peso 1. Es decir, lo que pensamos. El peso pasa a ser 4 veces mayor. Bien, pauso un poco el vídeo. Y pasamos a hacer el problema. Bueno, como habéis visto, la pausa del vídeo ha sido la repera. Vamos a hacer el problema, como ya digo. Bueno, este es un pequeño esquema del problema. Tenemos la rampa de 30 grados de inclinación. H no la sabemos. Esto de aquí sería delta S. Que como sabéis, la rampa de 30 grados de inclinación sería de una longitud igual al doble de H. Es decir, esto de aquí mide 2H. El cuerpo, que tiene una masa, no sé si no la dicen. Pero bueno, creo que no influye para nada. Bueno, sí, es de un kilogramo. Lanzamos con una velocidad de 10 metros por segundo. Se va deteniendo. Se va frenando, evidentemente. Y llega hasta una altura que no conocemos, que es lo que nos pide. Vamos a aplicar el principio del teorema de la energía mecánica. Recordar que dice que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual al incremento de energía mecánica. Pero puesto de otra forma, que creo que es más fácil para resolver los problemas, podemos decir que la energía inicial más el trabajo de las fuerzas no conservativas sería igual a la energía final. Al principio, aquí, cuando parta de aquí, solamente tiene energía cinética. Va perdiendo trabajo por rozamiento. Tendríamos que incluir más el trabajo de las fuerzas de rozamiento. Y cuando llegue aquí y se detenga un instante, tendrá solamente energía potencial. Bueno, pues sustituimos estas magnitudes por sus valores. Energía cinética es un medio de mv cuadrado. El trabajo de las fuerzas de rozamiento sería menos mu mg coseno de alfa por delta s. Este es menos, sencillamente, el coseno de 180. El coseno del ángulo que forma es la fuerza de rozamiento, que siempre va hacia abajo, y el desplazamiento, que en este caso, va hacia arriba. Bueno, la fuerza de rozamiento siempre tiene sentido contrario al desplazamiento. Si en este caso el desplazamiento es hacia arriba, la fuerza de rozamiento será hacia abajo. Y arriba, como ya decíamos, solamente energía potencial gravitatoria, mgh. Sustituimos los valores, lo conocemos todo, menos la h. Y aquí he hecho el cambio que ya decía. Delta s será igual a 2h. Esto de aquí vale 50. Todo esto de aquí es menos 5,09h. Y aquí tendríamos 9,8h. Despejamos la h, calculamos, y obtenemos un valor de 3,36 metros. Ese sería el apartado i. El segundo, bueno, queremos saber, o necesitamos saber, el desplazamiento. Que ya digo que es el doble de h. Por lo tanto, será 3,36 por 2, que es 6,72 metros. Sería la longitud de la rampa. La longitud que asciende por la rampa. Nos piden el trabajo de la fuerza de rozamiento. Ya sabemos que es negativo. Bueno, es igual a la fuerza de rozamiento por el desplazamiento por el coseno de 180. La fuerza de rozamiento es mu, mg, coseno de alfa, el delta s, el coseno de 180, que aparece aquí. Lo conocemos todo y da un valor de menos 17,1 julio. Bueno, el problema yo creo que es bastante fácil. Es un problema de cuarto de la ESO, como mucho de primero de bachillerato. Para hacer un problema de segundo bachillerato, de selectividad, creo que es facilísimo. Bueno, pues con esto se acaban los problemas, los ejercicios de trabajo y energía, de la selectividad de física, de todo el año 2018. Hemos hecho los de junio, los de septiembre, los suplentes de junio, los suplentes de septiembre, el examen reserva A y el examen reserva B. Es decir, en total hay 6 exámenes con 2 opciones, por lo tanto son 12 exámenes en total. A 4 preguntas habrá 48 que iremos haciendo poco a poco. Ahora he hecho las 6 primeras, las que son del tema 1, trabajo y energía. Posteriormente haré los del tema 2, que es campo gravitatorio. Bueno, corto y hasta luego. Uca.